¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los espacios? ¿De a poco se me abrieron los espacios? Gracias. 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 Santo, 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 el que era, el que es y que está a punto de llegar. Gracias. 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 Nos vemos. Proveo a ti señor. Dulce. plaint la gloria y poder. Sólo a ti. Al que era, al que ensine, vendrá. Toda la gloria y honor. Su hermano absolute. Toda la gloria y poder, va a partir al que reina al principio y al fin. Toda la gloria y honor, toda la gloria y poder, al Cordero que murió en la cruz por mí. Toda la gloria y honor.